Pero tú no fuiste el único que también estuvo de fiesta, sino también Julián Figueroa. Julián Figueroa y Juliancito, porque tienen la buena suerte para ahorrar gastos de cumplir el mismo día y entonces pueden celebrarlo juntos. De verdad. Y tienen una fiesta, me imagino que era en el rancho de Cuernavaca, donde estaba todo ahí con la mamá y todo, todo muy bonito, aparentemente, ¿no? Porque luego hay unos rumores por ahí que nos hacen sospecharle que están pasando algunas cosas. Van diciendo cosas por ahí de que si la relación no está muy bien, que si él a lo mejor está... ¿La relación de quién? De Julián, el mayor, el papá, con su esposa... ¿Con Imelda? ¿Imelda? Bueno, yo lo he oído también, Vero. Yo lo he escuchado. ¿Por eso? Te voy a decir, no sé si es lo que Nico escuchó. Esto es lo que yo he oído. Yo he oído, y preparen bien, siéntense. Siéntense, no quiero que se me vayan a caer, que Juliáncito está saliendo con Sofía, la hija de Ninel Conde. ¡¿Cómo?! Eso es lo que están diciendo. Mira, te voy a decir, te voy a decir, la gente es mala. Mira cómo han hecho este análisis. Que la hija de Ninel, Sofía, estudió en la misma escuela en Los Ángeles, que Marcelia, la hermana de Juliáncito, que son muy amigas, que las dos viven en Cuernavaca. ¿Y qué pasa ahora? Que la niña está de muy bien ver, y sabemos que los Figueroa tienen muy buen gusto, le gustan mucho a las mujeres, y para colmo, ya su hermano, Julián, o sea, estuvo con Ninel. José Manuel, José Manuel, es verdad, José Manuel que fue novio de Ninel Conde. José Manuel Figueroa tuvo este romance tan sonado con Ninel. Entonces han puesto todas estas fichas, y les ha salido este tamalito dulce. Esta es la hija de Ninel Conde, se voy a tener. Es muy bonita, muy bonita. Es muy bonita, muy bonita. Pero bueno, yo les voy a decir la verdad. En honor a la verdad tengo que decirles algo. Aquí está Sophie Telch, justamente que está pasando esta temporada en México, en la pandemia, ha estado acompañando a su mamá, y también vive con su papá buenas temporadas en Cuernavaca. Y entonces ahí tiene Julián el rancho. Pero yo creo que alguien se hizo esta historia de sapos y culebras, y la verdad es que es muy morbosa, ¿no? Y hace un ratito que estaba platicando con Maribel, guardia, le decía, Mari, pero es que es tan morbosa que tu hijo esté con la hija de Ninel Conde, que Ninel Conde fue la ex del hermano de Julián. O sea, hacen toda una telenovela. Pero en honor a la verdad, y confirmado por la misma familia, y lo estamos viendo aquí, porque vamos a poner estas imágenes que con todo el amor del mundo han compartido con nosotros, con chicos, Maribel, Julián e Imelda también, a quien le debemos mucho respeto, porque es la esposa de Julián, y a quien le debe doler muchísimo este tipo de chismes. Todo es un chisme, todo es un invento. Aquí los vemos juntitos con el nene, en casa, felices, criando a ese bebé de la mejor manera. Ambos han sido una bendición para Julián, que recordemos que estaba en los momentos más fuertes de su adolescencia, entrando a la adultez, y llegó esta mujer tan hermosa, y le dio a ese niño, y le creó esta familia, esta familia que Julián ama, adora y respeta hasta este momento. Ellos están muy contentos, me dice Maribel. Yo no sé ni siquiera de dónde salió esto. Ella es Marcelia, la hermana de Julián, que estuvo justamente el día de ayer en el festejo de su hermano y de su sobrino, en donde, ves, aquí están. Este es el rancho Las Palmas, el rancho que Joan le heredó a Julián, y en donde le hicieron el festejo. O sea, que estaba la hermana de Julián, estaba la esposa de Julián, pero no tiene nada que ver Sofía en esta historia. ¿Y no hay esposa de Sofía? No, no, Sofía no estaba ni en el cumpleaños. Es un cumpleaños infantil y familiar que va a ser la muchacha. Una sola vez en su vida, una sola vez en su vida, Julián ha visto a Sofía, me dice, o sea, ni siquiera es como que diga, ah, está dentro de mi grupo de amigos que de repente nos ven y nada que ver. Pero, 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 eso se tiene que arreglar. Eso se tiene que arreglar, porque si la ha visto una sola vez, hay que lograr que la vea más veces porque está muy bonita. Miguel Ángel Primer ya está más bella todavía. ¡Leguilargos!